Bueno, ya estamos en la torrecha del topo de Pachito. A esperar a ver si hay juego hoy. Vamos a aprovechar aquí, casi no hay mucha gente. A estas horas del mediodía, este domingo. Sigue el Boca arreglando la cancha del torneo de Alesis. Ahí sigue jugando el torneo de la Liga China del Calvo. Y nosotros acá les contamos paso a paso cómo quedó esta cancha del torneo de Pachito. Hoy domingo 9 de junio de 24. Ayer la terminamos de arreglar. Hoy están arreglando la adecuada del torneo de Alesis. Si lo decían en el Facebook, no sabemos si se van a jugar partidos ahorita en la tarde. Recuerden que en los ocho días será partidos a muerte súbita, pero no se ha conseguido el partido. Si lo decían en el Facebook.